Listo, muy bien, bienvenidos y muy buenas noches. Les saluda su presentador Daniel Varas. En esta oportunidad, permítame presentar el día de hoy. Tenemos un gran debate entre nuestros dos participantes. En esta ocasión tenemos a Capital Perú, tenemos a Kuntur. Los temas a tratar el día de hoy serán divididos en tres bloques. El primer bloque tiene que ver con su relación al tema de los incas hispanos. Van a ser tres rondas de cinco minutos cada una en la que va a empezar Kuntur. Para el segundo bloque tenemos la idea de la leyenda negra de los españoles. Aperturada por Capital Perú con tres rondas de cinco minutos cada una. Y por último, el tercer bloque está compuesto por 20 minutos de preguntas libres y respuestas. De hecho, réplica también. Y finalmente, las palabras finales para el caso. En todo caso, mucho gusto. Esta noche están reunidos con todos y cada uno de ustedes. Enrencaríamos entonces con el primer bloque, con Kuntur y su exposición con relación a los temas de los incas hispanos. A la presentación primero. Empieza ahora, tiene unos cinco minutos. Bueno, era ocho minutos creo la primera ronda. Sí, bueno, rápido nada más, ¿no? Sobre ese tema hay mucha discusión, pero obviamente hay demasiada claridad, ¿no? Entonces, ante esto, ante esta situación voy a ser puntual, voy a ser claro. Primero, primero, de que yo no sé de dónde está argumentando Capitán Perú con respecto al tema de que hay incas hispanos. Entendiendo por muchos historiadores que obviamente hablan sobre el carácter de qué es ser un inca, ¿no? Y entonces, ante esta situación, rápido nada más en mis ocho minutos, vemos de que, por ejemplo, hay tres tipos de nombramientos en cuanto a los incas. Y esto básicamente lo digo fundamentándome en Luis Valcárcel, en base a las crónicas. Por ejemplo, también con respecto al inca, ¿quién era el inca? No era el máximo supremo de un poder estatal del Tahuantinsuyo. Y obviamente habían, digamos, acá procedimientos o procesos. Y el primer proceso de nombramiento era de acuerdo a una determinada edad, ¿no? De cero hasta los diez años, digamos. Y donde el nombramiento que tenía era de acuerdo a sus huacas, a sus, digamos, huacas o si no, algunos, digamos, relieves geográficos. Y el segundo nombramiento era con el, digamos, este, con el huarachico, ¿no? Obviamente de los catorce años hasta los dieciocho antes de hacer servicio militar. Y lo dice mucho que había Valhueva, Murúa, Sarmiento de Gamboa. Y él ya pasaba a ser auqui, dejaba el primer nombre y pasaba a ser auqui. Y este auqui tenía el tercer nombramiento, que era ya el nombramiento incaico, ¿no? Y esto lo podemos ver básicamente en muchas investigaciones de distintos cronistas que pasó rápidamente a, digamos, a tocar con fuentes fundamentales para que podamos tener como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como, como por ejemplo, Pachacuti. ¿Cómo se llamaba Pachacuti antes, no? Antes de ser inca. Pachacuti antes de ser inca era Cusi Yupanqui. Y después, siendo inca, pasa a Pachacuti Inca Yupanqui. Entonces, hubo un proceso para ser un inca. No es un tema de que él fue hijo bastardo, hijo de como Carlos Melchor, que lo he visto en su video de Capitán Perú. Estamos hablando de un proceso. Y no solo él. Se llamaba auqui Cusi Yupanqui y después sería Pachacuti Yupanqui. ¿Por qué? Porque hizo, pues, se merecía ser inca. Hay travesías, había retos en ello, ¿no? Por ejemplo, el otro también, inca era, pues, este, Hualpatitu Inca Yupanqui. ¿Y quién era Hualpatitu Inca Yupanqui? Era el auqui que posteriormente pasaría a ser inca llamado Huayna Capac. Entonces, eso es un proceso de cómo vamos a llamarle inca a alguien, ¿no? Y, obviamente, también, esto lo vemos en Tupac Hualpa, que después sería Atahualpa Inca, que, obviamente, se corona en pleno enfrentamiento con Huáscar. Y no solo él, sino también Huáscar. Huáscar se llamaba, cuando era auqui, su primer, su anterior nombramiento era Hualpatitu Inca Yupanqui. Y cuando es inca, coronado por un, este, por el Vilahuma Chalco, él se llamaría Huáscar. Entonces, acá vemos, por ejemplo, Manco Inca también, se llamaba, se llamaba Tupac Manco Capac. Y cuando logra él escaparse de los españoles y hace una, digamos, este, una concentración, él se toma el nombre de Manco Inca II. Entonces, lo que estamos viendo acá es el nombramiento de, obviamente, de los incas. Ahora, no solamente el nombramiento de los incas. ¿Quién nombraba a los incas? Eran las panacas del Uri y del Anancusco. Eso que las tengan presente. Acá no se trata de descendientes, que Melchor, que Garcilaso de la Vega. Acá estamos hablando del procedimiento cuando era inca. ¿Y por qué era inca? El inca en el poder. ¿Qué dice el, este, digamos, Luis Valcárcel en su tomo 5? Dice lo siguiente. No solamente era inca aquel que era hijo de descendientes o de linajes, sino también aquel que cuando iba a las conquistas, iba con el estandarte solar. Un estandarte solar, obviamente, de plumería, con disco de oro, porque eso representaba el hijo del Cusco. Y el Cusco era el centro. Las panacas estaban dentro del santuario con el cerro Guanacaure. Y el inca era el mediador que iba con el estandarte solar. El estandarte solar le daba el poder para que él pudiera hacer. Un claro ejemplo, dice Piz, el historiador. Cuando los caranquis los querían asesinar a Huayna Capa, muchos de sus generales, como Miji, y lo dice Cabello Blaboa, y lo dice Montesinos y Murua, se descontentaron con Huayna Capa cuando Huayna Capa les llamó la atención por no haberlo defendido y casi propicia en su muerte. ¿Y qué hizo Miji, el general? Miji, el general, y otro comandante general agarraron el estandarte solar y se escaparon por la madrugada. ¿Y qué hizo Huayna Capa? El toque lo retuvo y les dijo bien claro, oye, no se vayan porque si ustedes se retiran, carambas, yo prácticamente pierdo el poder. Porque si el estandarte solar regresa al Cusco, obviamente iba a perecer como poder absoluto. Entonces, en mis ocho minutos estoy demostrando eso. Ahora, no solo eso, la parte estructural de la organización. Un Inca estaba conformado por el Tahuantinsuyo Camachicu, que era el consejo del Tahuantinsuyo. Tenía el Inca Simín Quipocu, que era el secretario general del Inca. El Inca Prantin o Rimaric Apu, que era el asesor del Inca. El otro es el Tahuantinsuyo Capac Apocuna o Ipacac Nupan Simín Camachicuinin, que era el secretario general real del Inca. El otro era el Inca Prantin, que era el virrey del Inca, y el Suyuq Apu, que era el administrador de las provincias de los Guamanis. Entonces, el Inca era elegido por Panacas, tenía el poder, el estandarte solar, tenía nombramientos, y lo más importante, tenía un consejo. Banco Inca logró tener su consejo, su séquito, sus capitales ahí. Yo no sé cómo el señor me habla del nieto de Pablo Inca, que por el hecho que sea descendiente de Pablo Inca, ya es un Inca, dice, ¿no? Y no entiende la estructura en sí, quién es un Inca, a qué se le llama Inca. Ahora que los historiadores o los cronistas digan que son Incas, ¿no? Pero en el fondo, no podemos confundir, para traer esa jalada de los cabellos, esa palabra que confunden los cronistas cuando dicen descendiente de Huayna Capac, Esmerchor o Garcilaso de la Vega, descendientes, son Incas, por lo tanto, Incas hispanos, eso se cae por los suelos con la estructura del sistema incaico. ¿Lo dice quién? Blanca Rosa Serpa, ya está, sobre Estrategia del Tahuandisuyo, lo dice la civilización Inca en el Cusco, de Tom Sudimedema, lo dice, sin dominio de Gonzalo Lamana, lo dice, obviamente, pues, espero que esto también haya, el compañero capitán habrá entendido lo que es la estructura y por qué a quién se le llamaba Inca. Franklin Piz, también lo dice Piz, sobre el Tahuandisuyo, y el último, Francisco Hernández, obviamente, sobre los Incas y el poder, Francisco Hernández Estete. Entonces, ellos estratifican, ellos organizan a qué se le llamaba Inca, sus procedimientos, y obviamente, cuando el Inca dejaba de ser, tener el poder, obviamente, y esto sucede con las pandacas. Entonces, para ir concluyendo, yo quiero acá, digamos, ser claro con respecto a la posición del capitán Perú. Acá el joven capitán Perú amateur en historia tiene que dar desde qué enfoque parte, porque yo estoy sustentándome en el cronista Guamampo Mayala. Entonces, el señor tiene que, desde qué enfoque está partiendo él para decir que Melchor, porque lo hizo su video yo con un profesor con un sesgo positivista, está adornando de que la Iglesia tuvo una concertación con los últimos rezagos, entre comillas, Incas, y pudieron tener espacios, inclusive, ser parte de la Iglesia Católica y lograr un sincretismo. Pero, en el fondo, no han explicado las consecuencias estructurales, por qué Carlos, por qué García Lázaro de la Vega, se fueron a quejar, a quejar, y eso lo voy a decir después, al rey de España. Nada más. Listo. Muchas gracias. Les recuerdo, por favor, ser un poquito cuidadoso con el tiempo y se los haré recordar de manera amable. Tocan los cinco minutos para Capitán Perú. Adelante, ¿se la escucha? ¿Ocho? Sí, gracias. Son ocho minutos, pero gracias. Reconozco... Qué bueno, me alegra mucho que el amigo Kuntura comience este debate diciendo que no sabe de dónde ha sacado este tema de los incas hispanos, porque precisamente está demostrando eso, que no lo sabe. Y justamente aquí he venido para explicarlo, no solamente a él, sino a todos los amigos de Mirra Reymar Yacta y los que nos están viendo. Y voy a tomar la misma crónica que él ha citado, porque lamentablemente debo decir que ha confundido dos términos, el término de Inca y el término de Zapa Inca. Porque los personajes que él ha citado, como Pachacútic, Inca Yupanqui, Tupayupanqui, Huayna Capac, y bueno, después Tupahualpa, Manco Inca, etc., eran reconocidos como el Zapa Inca, y eso lo menciona el mismo Huamán Poma de Ayala, a quien me van a disculpar que utilice el español antiguo que él utilizó en la época. Dice, se llaman Ingas, pero no son perfectos, sino son pobres y gente baja. No son caballeros, sino pecheros, de los que tienen orejas, o sea, eran los orejones. Solo uno fue rey Inga primero, Manco Capac, por eso se le nombra Capac, es decir, Inga es común, no es rey. ¿Se entiende la figura que habla Huamán Poma? Zapa Inca, o lo que Huamán Poma llama el Capac Inca, era el rey, era Pachacútec, era Tupayupanqui. Debajo de él habían los orejones, los que los españoles llamaron los orejones, pero que eran, también se les llamó los pecheros, como llama acá Huamán Poma, que eran de clase más baja, que eran los de las panacas, que también tenían el nombre de Inca. Según el mismo Huamán Poma, se llamaban Incas. Según Garcilaso, también escribe, para distinguir al rey, los demás Incas le llamaban Zapa Inca, que quiere decir solo señor. Según Huamán Poma, era el Capac Inca. Según Garcilaso, era el Zapa Inca. Pero diferencia al único gobernante, al Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Capac, del resto de los cusqueños, los quechuas, que pertenecían a las panacas y que estaban debajo de él. Pero tenían el título de Inca. Entonces, ahora que ya establecimos que estos también eran llamados Incas, incluso dentro del Tahuantinsuyo, vamos a pasar a determinar si eran hispanos, valiendo el término hispano, como aquel que habla español y, bueno, en esa época compartía la fe católica. Y en ese sentido, es que me alegra mucho, es que se llama a hispano, se certifica, que estos descendientes incas estudiaron en el Colegio San Francisco de Borja. Hablaban español, sabían montar a caballo. Gustaban de la música barroca, según cuenta el historiador Donato Amado. Aquí estoy hablando de un artículo que escribió sobre Melchor Carlos Inca. Y fueron los primeros fundadores de las parroquias de Cusco, porque la parroquia de San Cristóbal la fundó Pauyu Inca. La parroquia de la Virgen de Guadalupe la fundó Carlos Inca. Por lo tanto, eran hispanos. Hablaban español, eran católicos y tenían el título de Inca. Me alegra mucho que el amigo Kuntur, en su sustentación, me ha dado las bases para decir por qué eran incas. Porque él dice, el Inca tenía que tener un consejo, tenía que ser apoyado por las panacas reales y tenía que además portar estandarte solar. Esos son los puntos que he recogido de su exposición. Excelente. Estoy compartiendo un muy interesante PDF, el cual voy a pedir que se muestre aquí en pantalla completa. Este de acá, a ver, ya debe aparecer abajo, por favor, si lo pudiera subir. Ya, acá habla del alferazgo real. El alferazgo real del Inca fue la institución reconocida por la corona española que agrupó a las 12 casas opanacas descendientes de los incas y que tenían como representantes dos electores. Y cada año nombraban a un alferazgo real del Inca que era el encargado de portar el estandarte, como lo vemos ahí en la foto. Miren, fíjense que este es el alferazgo real, el cual lo explica en este libro, de todos los libros que mostró el amigo Kuntur, le faltó el estandarte real y la mascapaicha, de Donato Amado, donde habla sobre el alferazgo real de Cusco que agrupó a los 24 electores de las 12 panacas que eran el consejo del Inca y respetando la tradición andina que tan bien ha explicado Kuntur acerca del estandarte y que si se perdía el estandarte el Inca perdía su poder, ahí vemos al descendiente Inca con la mascapaicha en la cabeza porque ese es otro requisito que él no ha nombrado. Los Incas, no solo el Zapan Inca, los Incas podían usar la mascapaicha porque el Auqui utilizaba una mascapaicha amarilla y Amaru Inca, Amaru Inca Yupanqui también utilizó una mascapaicha a pesar de que Pachacútec lo quitó de ser Inca pero siguió usando la mascapaicha por el resto de su vida. Usaban la mascapaicha, llevaba el estandarte mira, acá está aquí podemos ver otra imagen en donde se muestra que efectivamente en la procesión este Alférez Real que se llama Carlos Zairicápac Inca Alférez llevaba el estandarte tenía su consejo y era reconocido por las panacas por lo tanto era un Inca tal la definición que dio Cuntur según su misma definición este es un Inca llevaba el estandarte y era máscaipacha y era conocido por el consejo de las panacas acá tenemos otro ejemplo y acá tengo por acá tenía otro ejemplo muy interesante Marcos Chihuantopa Inca este caballero católico por la gracia de Dios y Inca caballero católico por la gracia de Dios Alférez Real este Marcos Chihuantopa es el que está a la derecha ¿no? este no era hijo de porque solamente parece que solo ha visto mi video de Melchot Carlos Inca pero no ha visto el de todos los demás Incas que tuvieron títulos nobiliarios aquí están sus títulos reconocidos por la corona de Castilla en donde se ve pues estos insignias propias de las panacas y y y Alonso Chihuantopa Inca este también su familiar que es el que aparece en la izquierda sosteniendo una cruz y portando la mascapache en su cabeza estos eran Incas uno de los veinticuatro electores diputados de los Incas nobles de las ocho parroquias de esta gran ciudad de Cusco descendiente de sangre real de Capa que Yupanqui no era solo por herencia eran muchísimos dice el el libro del estandarte real entre otros más había más de quinientos Incas en Cusco reconocidos entonces bueno espero con esta explicación ya termina mi tiempo espero y haberte ilustrado con tus mismos argumentos de donde salieron los Incas hispanos muy bien tiempo cumplido te quedó un tiempo adicional en caso lo quieras usar en otra ocasión este continuamos entonces cinco minutos con la réplica de Conturo adelante su micro está apagado aló aló se escucha adelante 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 ya que bueno que ahora que bueno ya ven están viendo en la página en la página Capitán Perú ya ven como les ha ahora sí él ha dicho la verdad porque él es sacado de a pocos y ahora ha quedado bien claro que zapac inca no es inca para él y que el zapac inca es la máxima expresión que ya no hubo y me supongo que irá hasta Tupac Amaru primero y que inca era para él para él no para la historia para él no era un zapac inca entonces yo no sé con qué va a ir dice que va a ir a cada dos días a España a defender qué defender qué el alferazgo real mira no te di todas no te di todo el poder ¿sabes por qué? porque sabía que te ibas a trepar de eso pero mira cómo mira acá lo que cómo la estructura incaica tú la pasas por encima solamente con lo que yo he desarrollado impones el alferazgo real ¿y quién controlaba en ese momento la estructura del inca? nadie porque estaba destruido y había un sistema virreinal ¿ya? entonces entiéndolo un poquito más se lo voy a decir ¿sabes qué te faltaba ahí? y que no lo dije porque no soy tonto te faltaba de que los incas partían de una mitología del amor con el medio geográfico y las huacas ¿ya? a ver dónde está mi cámara acá ¿no? las huacas ¿ya entienden? entienden al Iberfacho las huacas ¿y las huacas estaban con el alferazgo real? ¿estaban con Melchor? ¿estaban con ellos? ¿con lo que ha citado con esos dibujitos que ha puesto Capitán Perú? no porque las huacas estaban destruidas habían destrozado y lo voy a leer acá dice lo siguiente la conciencia naturalista el carácter sostenible de las civilizaciones prehispánicas del continente surandino el pequeño mundo dentro del cual vive la comunidad está constituido de los incas de las panacas por elementos físicos no solamente el tema de lo primitivo de lo digamos de la naturaleza sino la geografía y las huacas ¿qué dice la crónica? acá dice llega un momento en la mitología del pueblo en que la momia queda relacionada con la huaca el ser momificado es como hijo de huaca y es como ese malqui o momia el jefe del padre de todas las gentes ¿qué más dice? reconocidos también como un espíritu natural o lo espiritual humano o lo humano hombre o sea ese detallito Capitán Perú destruye todo tu libro porque tú al hablarme del alferazgo real no me estás dando la consistencia de que los incas como tú le llamas porque lo correcto es el auqui yo dije el segundo nombramiento son los auquis mal llamado orejones después vendrían los zapaquín inca los intichurín inca y lo que tú quieras porque cada cronista dice lo que quiera de acuerdo a su versión no me estás diciendo lo que hacía que el inca sea reconocido como tal y el zapaquín también porque yo le digo el auqui el zapaquín inca que eran las huacas y qué pasó con las huacas ah sorpresa el señor Capitán Perú no quiere decir la verdad la destrucción la extirpación de las idolatrías y acá hasta voy a citar los libros yo no pongo dibujitos el primer libro fundamental dice escritos historia andina la lucha contra las religiones autóctonas en el Perú colonial las extirpaciones de las idolatrías entre 1530 a 1660 gracias a la católica carambas uno se va documentando más te recomiendo que estudies historia de la católica buen libro y en San Marcos orbe indiano indiano de la monarquía católica a la república criolla qué es lo que sucede acá lo que sucede que los españoles al hacer extirpación de la siluatría rompen todo estructura ya espiritual ya donde el ese sentir de inca no sólo con el estandarte solar sino también con con la con las panacas que aún quedaban ahí ya no tienen razón de ser ¿por qué? porque no están las huacas no están las huacas capitán Perú ¿tú crees que en el mayorazgo en el mayorazgo real que tú me has sacado que he visto tu videíto ¿tú crees que eso porque él tiene un estandarte porque tiene algunas familias cusqueyas ya es es inca porque antiguamente era similar no porque antiguamente había huacas ¿no? ya con eso ya yo creo que no hay debate concreto espero que a ver refutes si no es cierto que necesitaban de las huacas toda la huaca por esos días quémese y destruyese pero antes cópiese ¿lo decían? ¿quién? lo decía Leaga ¿por qué? porque querían destruir todo el sistema incaico ¿qué pasa con vamos a avanzar rápido en este punto nada más en un minuto que me queda la mazcaipacha miren amigos no se dejen mentir el último estandarte solar fue destruido y estaba en manos de Atahualpa porque Huayna Capa lo dejó ahí y el estandarte solar llegó al Cusco todos los estandarte el último el último estandarte solar lo tenía Huáscar y Manco Inca se lo lleva a la rebelión y de ahí no se sabe más que acá venga un hijo Melchor o Garcilaso a sacar un estandarte ¿no? a sacar tener alguna familia el señor que diga yo le voy a decir en mi tercera intervención y con esto todavía no lo voy a soltar pero sí le voy a decir una cosa Pablo Inca o Pueblo así le llaman Pueblo nomás le dice el historiador este historiador Edmundo Guillén Guillén Pueblo acá en este libro La Conquista por favor La Conquista dice lo siguiente Quisquis el general había dicho que Pablo sea Inca y este no quiso ¿por qué? porque por la venganza que le tenía y también reconocía que Quisqui era del linaje bajo Biliahuma que era el sacerdote segundo después de Chalco de la muerte de Huáscar impuesto por Atahualpa incitó que paren las rebeliones y que se una Pablo Inca que se una Manco Inca con Quisquis contra los españoles que ya bajaban de Cajamarca ¿y qué sucedió ahí? no quisieron entonces en ese sentido hasta ahí nomás dejo no quiso ser ni siquiera Inca Pablo Adelante Capitán Perú tienes cinco minutos y uno adicional si te gusta claro por supuesto bueno me doy cuenta que así como cultura elige estandartes a su conveniencia dice no pues mira si los descendientes incas eran los que utilizaban el estandarte real y era válido para ellos pues ese era el estandarte tú no puedes decir ah no porque ellos no me caen no me gustan no era pues así lo que también estás eligiendo Huacas a conveniencia porque según ves la definición de Huacas Huaca era todo aquello que te hacía entrar en contacto con lo sobrenatural con el Hanapacha con el mundo con los oráculos una piedra era una Huaca una persona también podía ser una Huaca y por lo tanto si a Pizarro o los españoles cuando se les llamaba Huiracochas también los consideraban Huacas una iglesia fue considerada una Huaca la piedra dentro de la iglesia que está en Cusco era considerada Huaca y por eso hasta el día de hoy le llevan hojas de coca si para ti dices no ya no existen Huacas entonces estás negando ese tipo de cultos hasta el día de hoy que creo que no va bien con el indigenismo entonces más bien tu argumento de las Huacas no se sostiene por el término amplio que tienen las Huacas primero segundo al mismo tiempo mencionas que todas las Huacas fueron destruidas en la extirpación de idolatrías ignorando que el proceso de extirpación de idolatrías fue principalmente en Lima en Cusco o en el Coyasuyo fue muy reducido y específicamente en Lima fue en Huarochirí muéstrame documentación distinta en donde me hable de los grandes procesos o un proceso por lo menos equivalente al del Huarochirí en Cusco o en el Coyasuyo y es porque existió ese sincretismo que te digo y por lo tanto la sucesión del incanato se mantuvo y eso no lo digo yo aquí voy a utilizar como fuente el libro de Ramón Mujica Pinilla que dice la conquista española no representó para el inca virreinal un quiebre con su pasado histórico como tú quieres sustentar es un quiebre destruyeron las huacas y aquí se acabó pero eso no fue así para los incas ni siquiera para los mismos incas eso fue así para Anca al contrario dice Ramón Mujica Pinilla las cédulas reales de Carlos Quinto permitieron el auge de la ideología inca que empleó el sistema jurídico hispano para reconstruir los linajes prehispánicos y eso está en todas las probanzas bueno pero claro si a tu gusto a tu antojo vas a desconocer todas las probanzas que reconstruyeron estos linajes que reconstruyeron el alferazo real que reconstruyeron al consejo de los 24 porque según me has comentado no sabes lo que es un alferes real pero un alferes es el que podía hablar al nombre del rey entonces era la persona del rey y ese era el inca ese era el inca elegido por los 24 lectores y eso lo menciona también puedes buscar el libro Inca Republicano de Ronald Edwards te estoy dejando más bibliografía por otro lado también puedes buscar a los descendientes incas que menciona Ronald Edwards que están hasta el día de hoy en el Cusco pero claro desde tu escritorio seguramente no has hablado con los descendientes incas que existen en San Jerónimo o en los barrios de San Sebastián porque ellos te dicen lo que me están diciendo y su entrevista la he subido en mi canal amigos de Rebarriac visiten mi canal vean lo que dicen los mismos descendientes incaicos de acuerdo a las probanzas al libro de Ronald Edwards que seguramente Cunturres conoce y además está la iconografía que no se puede negar ah no porque tú puedes meter todo tu discurso politiquero en la plaza San Martín pero no puedes negar los cuadros no puedes negar pues las imágenes no puedes negar las probanzas los testimonios la bibliografía y aquí vas a encontrar un muy curioso cuadro que se encuentra en el Museo Larco que se llama y bueno este está acompañado de otro más que está en Cusco y otro más que está en la catedral genealogía de los incas con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales y es que así se veía a la sucesión incaica en aquella época lo que pasa es que tú lo ves con una ambición modernista que también es un error histórico y me llama a mí que soy el amateur pero si te sumerges en aquella época la sucesión inca estaba ilustrada y esquematizada en estos cuadros en donde se ve la capa escuna y después de Atahualpa viene Carlos V el cual tuvo la delicadeza de tomar como título decimoquinto emperador del Perú reconociendo como legítimos gobernantes a los catorce incas anteriores que él y es por eso que si tú te vas a la época le voy a mostrar algo que seguramente a muchos les va a chocar acá un poco pero de acuerdo al artículo científico escrito por Pedro de Peralta júbilos de Lima y fiestas reales dice en 1723 los incas que desfilaron le dedicaron al heredero del grande inca español y al hijo del más augusto sol el mayor homenaje de su júbilo mientras que en 1725 las comitivas de los incas cerraron su participación en esta mascarada cercándose en orden a la galería del virrey para después de algún breve poema pronunciar la exclamación viva el gran inca don Luis I lo cual aparece también en este cuadro que está en la iglesia de Copacabana donde a Carlos II de España se le llama el poderosísimo inca don Carlos II ajustísimo emperador de las Américas esa era la visión que existía en la época lo que ahora tú de forma posmodernista quieras verlo de acuerdo a tu visión pues estás negando lo que en aquella época se reconocía como el traslatio imperi que firmó Zairi Tupac con cortado de Mendoza porque cuando tú me dijiste yo no entiendo a quién está defendiendo si está defendiendo a los incas si está defendiendo pues a los al alférez real yo te lo voy a explicar estoy defendiendo a los incas con ese nombre tan amplio a los incas a los más de 500 incas que existieron en el Cusco después de la conquista pero como te dije antes hago la diferencia con Zapa Inca el único gobernante el Capaj Inca y los descendientes incas vieron que ese cetro se trasladó al rey de España ahora seguramente vas a decir no que esa es una dimensión tuya no lo voy a debatir si el rey de España realmente tiene el cetro de Zapa Inca ese no es el debate pero lo que no puedes negar es que los descendientes incas lo vieron así porque así lo llamaban y ojo para la las leyes internacionales nos conviene más esa visión porque si el título de Inca sobrevivió en el rey de España se puede reclamar y podría regresar el Inca a nuestras tierras legítimamente reconocido ante las leyes internacionales de acuerdo a tu visión este título se perdió desapareció y el el cetro del Inca está roto para siempre pero eso otra vez anda Cusco conversa con las panacas reales conversa con los descendientes incas te van a decir que no es así y los libros tampoco es así te he dejado uno acá por aquí hay otro acerca también bueno te he dejado el libro de Miguel de Peralta este el libro sobre el virreinato del Perú de Toledo también habla sobre esto así que la bibliografía está los cuadros están y claro que no te guste tiempo no significa que lo niegues ¿me toca? sí, sí, sí bien entonces acá leímos en la página de Capitán Perú no ha podido refutar el vínculo de las huacas las huacas las estructuras ¿ya? con la mitología y los incas no ha podido refutar ¿ya? y él ha dicho de que el zapac inca no es inca vamos a darle la razón con eso les está embaucando porque él está diciendo que no hay zapac incas hispanos hay incas hispanos le dice que son algo un rango medio dijo o sea ya pues para la próxima haz tus buenos videos pues Capitán Perú y di la verdad no hay zapac incas hispanos no hay ya esos descendientes nietos tataranietos lo que tú quieras no son zapac incas con tu propio rollo te desea más caro yo no digo que el alferazgo real sea la continuidad para que sean legítimos incas porque para mí eso es un contrabando que tú implícitamente lo quieres meter acá porque lo correcto para los historiadores es que tú estás defendiendo la etiqueta impuesta de los españoles ya para tratar de justificar el supuesto sincretismo de que los incas carambas adoraban a la iglesia y se unieron bonito ¿no? los españoles con eso él está imponiendo la etiqueta ya que nos impusieron con los nietos claro tenía que en las Provenzas con el virrey Toledo todos los que desfilaban pobres que mintieran o pobres que dijeran a favor de los incas era como acá todos los que hablan en la plaza Martín somos asustadores igual hay en esos tiempos en esos tiempos todos los que empezaban a decir las cosas claras que hubo abuso los eliminaban y tenían que inventar por eso que este miserable virrey Toledo el mismo rey de España lo sanciona le confisca su medio porque dijo yo no te envía a matar incas miserables ya así se lo dijo y eso es lo que no dice este señor ahora ¿qué pasó? ¿por qué él habla de los incas hispanos? oh sorpresa con este propio libro que yo le he recomendado hace años al capitán Perú y no sé si lo ha leído voy a nuevamente poner la cuestión el inca era la máxima expresión las panacas la escogían Anan y Urin abajo de él está el Tuticut después estaban las curacas principales estaba el curaca de los ayus estaban los camayos los puris los jefes grupos domésticos en cada uno de sus ayus y cada ayus había huacas ya esa era pero el señor dice no no solamente las huacas mira mira como ni siquiera hay fundamenta con libros y acá está el embaucamiento del señor él dice que también una piedra podría ser huaca una iglesia podría ser huaca ¿no? este eso digamos cualquiera lo interpretaba falso di la verdad capitán Perú eso lo dice el indio entre comillas no es indio el indio era un vulgar andino cuyo misticismo lo que hizo es tomar algo de que las piedras de la huaca que la destruían las llevaban y hacían fogata con las tres de la Virgen María y después este señor digamos distorsionó lo que era y ahí los historiadores lo han refutado de que estos tipos de fanatismos religiosos empezaron a surgir a la cual tú te estás sujetando de que una piedra fuera una huaca ya era sagrado o una iglesia era una huaca no la gente iba a la iglesia porque las iglesias se impusieron por encima del Coricancha del sistema de Huaytapay de los centros como el acá en Lima también de la huaca Pumayinti por encima de muchas huacas de Huancabelica y Acucho di la verdad eso es lo que quiere que quiere bien claro ahora por qué Garcilaso de la Vega por qué surgieron estas vecindades que el señor dice el mismo Gualdemar Espinoza Rápido habla de la primera degradación y segunda degradación que pasa que resulta que pueblo inca entre comillas porque es pueblo según Edmundo Guillén Guillén y la convención de 1961 de conferencitas historiadores en Bolivia de que dijeron quiénes son quiénes o no hablan de las degradaciones y las degradaciones por ejemplo a los auxiliares indios auxiliares los trataban mal los empezaron a cobrar y pues pero si he peleado por ti contra el banco inca por qué me estás cobrando por qué me estás esclavizando eso no dice el señor capitán Perú con respecto al tema de las degradaciones de los españoles para que recién Carlos Melchor y Garcilaso de la Bea que estaba en España le dijeron sus familiares oye pues esa no es la gauchada pero hermano ayúdanos ve acá mira nosotros hemos defendido somos colaboracionistas y nos están tratando peor que perros eso no dice capitán Perú que los trataron peor que perros por eso que Carlos Melchor va y se queja estas degradaciones hicieron de que se pongan en y eso no dice el señor en reservas esas cuatro y este catorce iglesias dos iglesias que habla el señor y lo dice acá el mismo digamos el Cusco y sus digamos este tributarios obviamente acá en Santa Ana San Cristóbal San Blas San Sebastián San Jerónimo fueron reservas la peor humillación que le hicieron les quitaron sus tierras lo mandaron en reservas eso estaba hablando el capitán Perú las reservas que lo mandaron a ellos y él dice ah lo adornan no que ahí siguen vivos todavía vaya a Cusco me mandan me quieren mandar a Cusco a Perú esos son reservas no eran sus tierras a sus tierras el Pablo Inca lo utilizaron contra Manco Inca derrotaron a Manco Inca y lo votaron y lo mandaron a su reserva di la verdad capitán Perú acá están los datos como en los libros los datos dicen cuántas reservas hubo de Incas tributarios solamente habían 170 en San Belén de los cuantos de los 570 que habían hasta 1577 habían 305 en el hospital 58 solamente una panaca de Pachacuta de San Cristóbal 216 260 en San Blas son reservas humillaciones que esto ni su profesor en su video YouTube vienen a adornar acá oculta porque García saca cara justamente por el abuso que sale en el cuco con ellos muy bien tenemos la última ronda de 5 minutos para capitán Perú adelante muy bien muchas gracias como le encanta al amigo Kuntur pues hablar pues no de imposición no este de de que fueron obligados a esto vamos 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 a desmontar también esto ya que le hemos explicado que en la época existieron incas reconocidos por las mismas panacas y usando el estandarte tal con los ejemplos que él dio que quiere negar ahora lo que son las huacas a pesar del amplio término de esto que quiere negar pues también que fueron reconocidos por la corona española misma como he mostrado pues bueno ya esa es una posición en la que él se encierra y por más que bibliografía que muestre no 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 va a salir pero sin embargo al mismo tiempo vamos a hablar un poco acerca de esta imposición religiosa que el tanto habla o hablamos primero acerca del del proceso de la conquista vamos a empezar por ahí porque justo aquí tengo una un párrafo en en donde nos muestra no que que nos nos dice este también el mismo Pedro de Peralta de que la conquista significó más bien una alianza que una conquista obviamente yo sé que acuntó gracias a su esquema de lucha de opuestos o lucha de clases le gusta que exista una clase dominante y una clase dominada pero lamentablemente la historiografía nos enseña que en el Perú no fue así nos enseña que esto se dio a través de alianzas en estas alianzas estaba paullo inca que ahí he visto que también le han dicho de todo le han dicho traidor no sé que indigenistas acá lanzan esas palabras de grueso calibre contra paullo inca contra un descendiente inca reconocido por los mismos cusqueños por los mismos por el mismo consejo de 24 lectores pero precisamente la historia de paullo inca desmonta desbarata todo este discurso que nos da sobre imposición y voy a leer precisamente otra vez recomiendo este libro el estandarte real y la mascapacha de donato amado en donde nos habla acerca de el proceso de conversión en cusco y nos dice al final de todas las campañas realizadas a favor de los españoles paullo inca pidió ser bautizado y convertido a cristiano por el comendador juan pérez arriscado de la orden y caballería de san juan y le puso por nombre cristóbal paullo inca e hizo que se bautizase su mujer doña catalina toctoxica descendiente de inca roca de la lluvica quirao con ella se casó en la santa iglesia y tuvo dos hijos legítimos don carlos inquitopa y don felipe inquitopa y viendo estos actos de conversión muchos incas principales y seguidores pidieron ser bautizados como fueron don garcía cayotopa don felipe caritopa don juan pacac o pascac don juan zona y muchos otros por haber sido don cristóbal el primer inca cristiano hizo una iglesia junto a su casa en el palacio de colcampata al cual puso bajo la advocación de san cristóbal entonces acá pues vemos que este mito de la imposición del cual Rorboroski ya habló y ya se pronunció también que en otras ocasiones lo ha citado el mismo Kuntur y que nos dice ah pero este Rorboroski este estaba en contra de el de el el citar a la imposición como un argumento dentro de la conquista y que eso más bien nos hace daño y acá voy a compartir nuevamente en esta ventana que estoy compartiendo abajo y que dice entrevista María Rorboroski usted ha afirmado que los peruanos tenemos un complejo de inferioridad basado en una cierta versión de la historia del Perú claro porque es acomplejante para una nación saber que un puñado de españoles porque fue un puñado vinieron y conquistaron todo un estado es acomplejante y por eso creo yo y mestizos tienen un resentimiento por el indígena que se dejó vencer tan fácilmente y bueno luego continúa el por qué hay que desmentir y por eso acá tomo yo también esa bandera y desmiento este mito de la imposición en que citando a los autores que ya he mencionado como Peralta como Ramón Mujica la conquista fue a través de alianzas fueron alianzas y citando el mismo Valdemar Espinosa que tanto le gusta con los huancas o el artículo de Valdemar Espinosa la alianza hispano chacha hablando de la alianza con los chachapoyas o la alianza con los huaylas de Junturhuancho fue hecha en base a alianzas y por lo tanto y por lo tanto voy a pasar a desmentir el último punto del que menciona sobre el rey Toledo maldito tirano desgraciado que humilló a los incas y a los indígenas colocándolos en reducciones vamos a ver el tema un poco más amplio de las reducciones porque primero recordemos que las reducciones se hicieron en periodos de teste donde la población estaba reduciéndose demográficamente y estaban demasiado no había densidad poblacional y para ser una ciudad próspera necesitas densidad poblacional y por lo tanto primero era necesario económicamente obviamente tenía un interés económico eso para que no siga muriendo por el contacto y la falta de defensas que los asades tan sencillas como la grito o la miruela ante los que los españoles si tenían defensas pero no voy a poner esto en las reducciones como un acto inmunitario como un acto necesario se tenía que hacer en la época cruel obviamente Toledo era 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 muy un hombre muy práctico de mano firme pero voy a citar el artículo que dice el virrey Toledo admirador y émulo de la tiranía inca entre comillas porque este este artículo nos sustenta que Toledo al mismo tiempo que tildaba a los incas de tiranos porque lo hace a través de las crónicas de Sarmiento de Gamboa y las crónicas toledanas al mismo tiempo replica sus prácticas tiempo eso está replicando los mitimais bien muy bien muchas gracias por esas intervenciones bueno este los comentarios me parece que según la estructura del debate con relación a los bloques se van a dar posteriormente en la sección cuarto que es en libre de preguntas y respuestas vamos directamente ya para el segundo bloque que sería la leyenda negra de los españoles de ronda de cinco minutos cada uno hace una introducción de ocho minutos y empezamos directamente con Capitán Perú adelante correcto muchas gracias bueno el primer argumento que me gustaría mostrar aquí es precisamente el origen de la leyenda negra y por eso es que estoy compartiendo ahorita también otro documento este que ahorita se debe mostrar en pantalla en donde muestra las cosas crónicas inglesas crónicas como las de Hollinship Campbell Baker que en la época de la guerra entre España e Inglaterra fueron utilizadas para promover el antihispanismo no solamente durante la época en la guerra entre España e Inglaterra sino al mismo tiempo en 1585 ocurrió la revolución de los países bajos y es por eso importante entender el contexto internacional Guillermo de Orange el cual es el héroe de la independencia holandesa que en esa época era parte del imperio hispano justamente dentro de esta guerra edita la brevísima relación de la destrucción de las indias de Bartolomé de las casas que gracias a la impresora hizo 62 ediciones en toda Europa y le manda al grabador holandés Teodoro de Braille que ilustre los relatos de las casas a pesar que Teodoro de Braille nunca había estado en América y aquí muestra pues una una versión histórica de una conquista cruenta que solo fue para saquear para matar para expoliar para básicamente lo que nos ha llegado el discurso hasta el día de hoy y el mismo Voltaire que no era ni hispano ni católico porque los que conocen a Voltaire saben primero que era francés y segundo que era un enemigo convicto y confeso de la iglesia católica odiaba la iglesia católica pero reconoce en el ensayo sobre las costumbres de 1756 que las casas exagera el número de muertos en la conquista para llamar la atención sobre lo que consideraba una injusticia por lo tanto existió una leyenda negra que está documentado sus orígenes de donde viene con autores no es que yo digo ah no son exageraciones sino que en un contexto internacional tenemos nombres de personas que exageraron en el mejor de los casos y mintieron en el peor de los casos justamente con fines políticos y eso es reconocido por distintos grupos historiadores y he citado al más anticatólico y antihispano de todos a Voltaire porque si yo tengo un montón de otros autores que hablan sobre la leyenda negra pero yo estoy seguro que si le cito a Elvira Roca Varea me dicen ah no pues que ella es facha y de ultraderecha no le he buscado a alguien que era él era el Kuntur de la época aunque creo que Kuntur estaría encantado de ser Voltaire y él mismo lo reconoció entonces Kuntur también tiene que reconocerlo eso no significa que se nieguen los abusos por supuesto por supuesto que existieron abusos y esa es la razón por la cual la misma corona española instaló la figura del protector de indios a ver yo les pregunto ¿por qué instalaría el protector de indios si no era necesario proteger a los indios? ¿por qué emitió las leyes de Burgos las leyes nuevas y las leyes de indias en defensa del indígena si no era necesario si no estaban ocurriendo abusos? por supuesto que existieron eso nadie los niega pero sí se niega que fue una política de Estado porque la política de Estado más bien fue de elaborar este conjunto de leyes reglas y normas las leyes de Burgos las leyes nuevas las leyes de indias que prohibían la esclavitud de la indígena que prohibían la expropiación de tierras y que redujeron el tiempo y el poder de los encomenderos y esa es la razón por la cual los encomenderos se sublevaron en contra del rey de España y esa es la sublevación de Gonzalo Pizarro la rebelión de encomenderos y esa es la rebelión de Hernández de Girón que también fue encomendero y se rebeló el español se rebeló en contra del rey de España porque el rey de España estaba protegiendo los derechos de los indígenas ¿cuál es lo más curioso? ¿cuál es lo más increíble de todo esto? ¿quiénes derrotaron a Hernández de Girón? ¿quiénes derrotaron? bueno a Gonzalo Pizarro lo derrotó Pedro Elagasca pero a Hernández de Girón nos lo muestra el mismo Guamán Poma y aquí voy a compartir una foto en donde se presenta el dibujo de Guamán Poma de la de la derrota de Hernández de Girón que se había sublevado en contra del rey de España entonces acá la voy a compartir abajo aquí está ¿no? este es un grabado de ilustración de Guamán Poma en donde aparece un conquistador español Hernández de Girón rodeado de otros conquistadores españoles sujetos por una cuerda ¿por quiénes? por huancas por el ejército de Aloso Tito Atauchi que peleó contra Hernández de Girón porque Aloso Tito Atauchi de la panaca de Huáscar y descendiente inca y por lo tanto inca hispano peleó contra Hernández de Girón y los huancas pelearon a favor del rey de España en contra de Hernández de Girón y es por eso me van avisando cuando me quedo corto de tiempo por favor es por eso que me estoy emocionando que Felipe Huacrapáucar hijo de Jerónimo Huacrapáucar que fue el curaca huanca y esto lo explica el mismo Valderrama Espinoza el curaca huanca que luchó en contra de Hernández de Girón su hijo Felipe llega a Lima con 40 quipus diciendo en la audiencia de Lima oigan miren esto es lo que he luchado a favor de España y claro en ese momento tuvieron que buscar quipu camayox que traduzcan eso que lo pongan por escrito y enviando a probarse al rey Felipe II que le entrega a Felipe Huacrapáucar el escudo que el día de hoy es el escudo de la ciudad de Huancayo ese escudo se le entregó Felipe II a Felipe Huacrapáucar según palabras de Felipe Huacrapáucar por las hazañas que hicieron los huancas en honor a su majestad ahora el la el escudo de Huánuco es similar ya no tengo tiempo creo que de buscar los escudos búsquenlos ustedes en Google el escudo de Huancayo el escudo de Huánuco aparece un león sujetando de una cadena a un español exactamente como muy parecido al dibujo de Guamán Poma que he puesto los leones de Huánuco derrotando a los encomenderos españoles que se habían sublevado en contra del rey los naturales peleando a favor del rey de España en contra de estos rebeldes españoles que no aceptaban las leyes de indias porque les quitaban poder como encomenderos entonces la pregunta es ¿existió una política de Estado de lo que sostiene de destrucción de saqueo de de violación o fueron estas estos abusos de encomenderos de la primera o la de conquistadores que se buscaron regular más bien se buscaron y hubo guerras para el primer rey del Perú Blas Conduñez de Vela perdió la cabeza por eso Gonzalo Pizarro lo decapitó entonces vamos no podemos dividir pues la historia entre españoles malos e incas buenos o pobrecitos humillados por más que su dialéctica tiempo le lleva eso bien ya lo han escuchado ya lo han escuchado ya lo han escuchado falta de argumentos divaga dice que busquen la imagen en Google ¿no? eso sabe por qué pasa porque el señor no está documentándose científicamente ¿no? interpreta tipo el policía ¿no? que habló del color negro amarillo y ¿no? y este rojo interpreta la imagen el dibujo de Guamán Puma ¿no? mira acá que dice acá ¿no? es tú capitán con todo respeto te lo digo mira mira cómo terminó el hijo de Paulo Inca el nieto ¿ya? dice lo siguiente Paulo recibió de Pizarro una renta de provincias en Atuncana Auri Yauri Moina Calanga Manaries Guagobamba Hualúa y muchos otros pueblos fue su hijo don Carlos Inca quien se casó con doña María Esquivel y fue fruto Melchor Carlos Inca este murió en Alcalá de Henares en 1610 dejando un retoño del mismo nombre de quien dice el autor que es caballero de la orden de Santiago ahí está que al presente 1603 vive y reside al presente 1630 vive y reside en la corte con harta pobreza con harta pobreza 1630 y acá el hombre dice que es lo mejor con harta pobreza y lo sigo leyendo con harta pobreza ebrio ya con harta pobreza ebrio siendo el único descendiente porque de línea recta de varón ha quedado aquellos de los reyes ingas quien escribe esta crónica ya porque hay que darle fuente para que el señor no esté hablando que es lo que yo pienso lo dicen los reyes incas obviamente según don Carlos Romero que publicó revista histórica de los incas obviamente según el señor el cronistas Cobo noticias cronológicas datos 1482 1482 a 1630 ya eso es lo que quiere defender el señor yéndose a España acá dos días de que los incas que quedaron en España se quedaron pobres eso en que que terminaron o sea a los españoles no les interesaba si ellos tenían su secu eso lo hacían por compromiso a los únicos que los respetaron de alguna manera fueron a los huancas ahora que ha dicho y yo voy a tocar sobre la leyenda negra pero ante eso vamos a dejar bien claro él piensa que yo estoy hablando lo que quiera las reducciones lo dice Gualdemar Espinosa tú lo vas a refutar a Gualdemar Espinosa tú capitán Perú tú vas a decir que esto es un resentimiento que que pasó o sea acá está pues la que mira lo que pasó pero como era imposible proceder en forma totalmente violenta contra sus colaboracionistas ya esos esos descendientes esos padres abuelos como Pablo Inca e injusta los españoles de la época de Pizarro en atención a que habían constituido hasta hacia poco la realeza de dirigencia imperial decidieron respetarles ya dice el estatus social no legalizando ni permitiendo por tal motivo que fueran comprometidos como tributarios y mira lo que dice legal o idealmente prosiguieron como gente libre en reducciones terminaron prácticamente humillados porque no tenían gente que se acostumbraba a sus sembríos y no tenían tierras para comer el señor capitán Perú dice que esto es lo que yo he inventado quien lo dice el gran maestro gualdemar espinoza yo te he recomendado este libro y como le falta ese respeto gualdemar espinoza y escuchen liberfachos no sean agresivos con los historiadores yo no hablo de lo que se me ocurre hablo de lo que digo el señor ha refutado eso porque Carlos porque Inca Garcelozo de la Vega y Melchor se van a quejar allá porque había abuso con la gente que defendió ya el cerco del Cusco el cerco de Lima que fueron los colaboracionistas como Pablo Inca lo dice él dos tres acá tenemos que ser bien claro ha refutado el vínculo de las huacas con los que si eran incas no ha dicho que puede ser una piedra una iglesia tengo que recalcarlo para que ustedes entiendan lo que el señor no puede refutar y se ha incomodado y ha dicho que soy indigenista ah yo soy indigenista entremos al tema Bartolomé en la casa defendió a los incas según capitán Perú entonces Bartolomé en las casas es indigenista y el capitán Perú se sujeta en los indigenistas en Bartolomé en las casas entonces el indigenista eres tú pero un indigenista medio así saltilbanqui porque a veces eres hispanista defendiendo a la iglesia y a veces dices si Bartolomé en las casas que tanto se quejan los indios y los españoles mandaron con Bartolomé en las casas pudieron defender con el protectorado de los indios ah o sea tú eres vivo cuando un indigenista quiere refutar a los españoles tú sacas a Bartolomé en las casas y cuando yo te desenmascaro tú dices no los españoles también tuvieron prudencia con los incas con el alferazgo real ese ese es tu escudo capitán eso se llama santibank y no tienes posición y te digo acá y te desenmascaro de frente nomás así como tú tanto me estás hace rato faltando respeto era muy práctico y mano firme digamos este como dijo el virrey Toledo como quien como tarola que es práctico y mete bala a los campesinos mira mira este capitán yo no sé si lo vas a refutar pero acá el rey le mete una sanción por payaso a quien a a tu papi el virrey Toledo el rey mira dice el uso y abuso del poder será su norma dice y en eso se permitirá dice amasar evidenciales fortunas citemos el caso del virrey Toledo que se llevó tras 12 años de gobierno 500 mil pesos o del virrey Abascal que en sus 10 años de admiración logró amasar una fortuna de 5 millones de pesos y esta nobleza peninsular vino gobernó saqueó se enriqueció y se fue el rey sancionó confiscando a el virrey Toledo quien lo dice Barcelli entonces el señor que está defendiendo cuál es su posición eres indigenista ¿qué es lo que tú defiendes? ¿qué hablas? ¿qué quieres interpretar? que los paulo inca que o sea que Melchor que ellos los españoles dijeron que ustedes van a convivir con nuestro sistema feudal o sea eso quiere demostrar el señor y ahora yo no sé si el señor capitán Perú es liberal o conservador porque un liberal es antropocentrismo es renacentista el señor habla de la iglesia católica defiende la iglesia católica y lo que yo sepa los liberales combaten a la iglesia católica que él diga ahorita su posición ¿qué es? si no es indigenista ¿qué es? ¿es liberal? ¿es conservador? así de concreto nada más y si es liberal ¿por qué defiende la iglesia? si para el tiempo del oscurantismo muchos humanistas de esos tiempos entre el 14 y el 16 fueron perseguidos fueron inclusive hecho prisión las mujeres quemadas entonces el señor ¿qué es el señor? ¿liberales? ¿liberal? porque el liberal que yo sepa cuestiona la iglesia el liberal caramba rompe con todo ese oscurantismo ese la escolástica la patrícula ahora que me defina así las cosas claras porque el señor ¿en qué está? ¿en qué está? ¿qué está defendiendo? él quiere defender que nosotros los peruanos somos el sincretismo de los españoles que hablan mal de los españoles y el señor descaradamente oculta el etnocidio según Galeano que hicieron Gonzalo Pizarro que hicieron estos miserables conquistadores el señor oculta eso porque ¿sabe qué dice? los indigenistas son resentidos le preguntó todavía en YouTube a ese profesor que quiero agarrarlo hay un debate es enmascararlo que quiere portarse bien con la iglesia porque quiere chamba como historiador ahora ¿no? y él sí como le da por su lado ataca ¿no? entonces el señor capitán Perú que diga pues ¿qué pasó con el etnocidio? y saca una revista una entrevista a Rostorovsky no es Roborovsky Rostorovsky y le dice bien claro que Rostorovsky dice que nosotros tenemos que aceptar que un puñado de gente nos ganaron la guerra acá tenemos que ser bien claros el señor no tiene una posición el señor está traficando con la historia ¿por qué? no está diciendo la otra parte del etnocidio de las matanzas que hicieron los españoles agentes civil cobardemente primero destruían los ejércitos de los huancas de los quitos y de los cusqueños entre ellos pelearon esa es nuestra bronca nuestra autocrítica pero después de que no había ejército estos miserables arrasaron con las poblaciones eso es lo que tiene que decir los repartieron en encomiendas eso es lo que el señor tiene que decir y había tres tipos de encomiendas señor capitán Perú es uno la encomienda de los reyes la encomienda del rey la encomienda del clérigo y la encomienda de estos miserables que vinieron a saquear acá ¿qué encomiendas que usted mismo antes cuestionó en la práctica sirvieron para el favor de defensa de los indios ¿qué encomienda? espero que responda a las preguntas sí claro por supuesto no te preocupes voy a tratar de responder entre tanto desvarío porque ha sido pues patinando entre Otárola que no sé que nada tiene que ver acá con los liberales que tampoco sé que nada tiene que ver acá así que pues trataré de sacar la poca carnecita que has dado ¿no? y lamentablemente dentro de esta poca carnecita debo encontrar que he buscado la información que mencionas sobre Melchor Carlos que efectivamente como dices murió en Alcalá de Henares que fue llevado a España por el virrey marqués de Montesclaro que lo hospedó en su casa eso no mencionas ¿no? esto está en el artículo de Traceñiz por si acaso porque ya me di cuenta pues que te gusta buscar la información parcializada ¿no? la información solo que te conviene y filtras el resto menos mal que acá estoy conociendo tus fuentes para sacar toda la información completa vamos a leer según el artículo de Traceñiz fue llevado a España por el virrey marqués de Montesclaro que lo hospedó en su casa estudió en el colegio de Santiago de los caballeros más riques de la Universidad Alcalá de Henares tomó el hábito de Santiago y además cuenta que voy a avanzar a donde se encuentra esta cita además recibió ocho mil quinientos ducados de rentas por tratarse de un príncipe por Dios si el sujeto murió pobre y borracho es porque simplemente no supo administrar su plata pero recibió ocho mil quinientos ducados entonces claro tú solamente tomas de que fue pobre pero pero no mencionas de la renta que se le daba por considerarse como un príncipe del Perú entonces ya pues acá pues este si tú defiendes a tus amigos que no les gusta mucho también la administración o que esperan extender la mano y recibir favores del Estado pues ya es ideología tuya que hablando de ideología yo no me meto ideologías tú te das cuenta que hasta ahora no lo he mencionado yo no te he preguntado a ver pues tú qué ideología tienes el debate no es por ideologías hasta donde yo sea a mí me preguntaron oye vamos a hablar sobre tú me escribiste al messenger vamos a hablar sobre la conquista vamos a hablar sobre los incas hispanos vamos a hablar sobre la leyenda negra yo tengo videos en donde yo he expuesto mi mi postura que es muy clara que tú no la entiendas será tu falta de comprensión o que no has visto mi video pero yo no he venido acá a gastar mi tiempo hablar de mi posición yo he venido acá para para hablar de historia y por eso te voy a pedir que los temas sobre el liberal pero eso sí te puede decir yo no soy liberal y ya lo he dicho un montón de veces yo no comulgo para nada con el liberalismo yo me he peleado con todos los liberales los liberales me tienen bloqueado no sé que hablas que el señor que es liberal que es conservador bueno mira mi video ya tengo una hora yo hablan en donde mi video hablo sobre mi propia posición este y para el ya cerrado ese tema espero que no hablemos pues de política yo no vengo a hablar acá de Otaro de los temas que tú metes cuando te quedas sin argumentos para colmo pero esto esto sí ya me parece increíble además de sacar de contexto mis palabras sobre las reducciones por si acaso yo en ningún momento he negado las reducciones yo he dicho el contexto en que se dieron y que para mayor información leas el artículo que te he citado del Virrey Toledo admirador y émulo de la tiranía entre comillas sincaica en donde este artículo te dice eso te dice pues no este mientras que por un lado Toledo criticaba a los incas por otro lado hacía sus mismas políticas si estás de acuerdo o no con el artículo anda y llámalo al autor pídele un debate y debate con él pero yo solamente te digo que no tomes solamente un solo autor toma múltiples autores para que complementes tu visión y de entre los múltiples autores en el colmo de las invergüenzas sería o perdón no voy a perdón disculpa no voy a quedar en insultos en el colmo después del descaro me citas un autor de literatura de cuentos que encima se ha desmentido que ha dicho yo no me leí mi libro Las venas abiertas de América Latina de nuevo cuando lo escribí no sabía sobre economía y política por Dios Kuntur esperé más de ti citando a Galeano que él mismo ha dicho yo no sabía nada de eso cuando lo escribí esa es tu única fuente para hablar sobre sobre el genocidio vamos yo esperaba mayor seriedad ¿no? yo esperaba que tú te sustentas en historiadores no ah bueno correcto entonces pues la idea no le hemos no me han traído acá para debatir de política ni siquiera de mi propia posición yo tampoco te pido a ti debatir de tu propia posición con la que ya te he dicho que no estoy de acuerdo hace mucho tiempo aún así eso no significa que no nos sentemos a conversar sobre temas que encontremos en común y en esa posición yo sí te puedo decir qué es lo que yo defiendo porque parece que no me has entendido yo he venido a defender la historia andina en su totalidad desde Caral hasta el 2023 y eso incluye los 300 años de virreinato yo defiendo la historia de los andes de Cusco la historia de los incas en el virreinato y yo defiendo la historia que los descendientes incas mismos me han pedido resarcir listo gracias muy bien con todos los 5 minutos adelante sí ya el señor capitán perú no tiene argumentos ya está hablando otras cositas y entiendo por qué no ha profundizado él dice que esperaba más de mil historiadores o sea todos los libros que le acabo de citar que son más de 20 libros y eso que voy recién 6 y voy a citarte los demás pensé que de alguna manera iba a haber nivela y lo peor es que he visto tu página y no lo has compartido en tu propia página ¿por qué no lo compartes en tu página? ¿por qué no lo compartes en tu página para que tu gente vea cómo te es más caro con todo respeto ¿por qué no lo compartes? ¿sabes por qué no lo compartes? porque tú eres esas personas que cortas el video y lo vas a poner como esos señores que están ahí y acá que lo sepan todos y espero que no cortes eso ¿por qué no lo compartes ahorita para que tu gente sepa cómo te es más caro? eso por ejemplo y acá te lo digo y tú estás reconociendo eso significa sesgo sabes tú que tu gente te va a contradecir sabes tú que te voy a a desmascarar sabes que tú has reconocido que solamente hay zapac inca y no hay inca y hay diferencia de eso compártelo en tu página porque para eso fue el debate porque yo entro en tu página ¿por qué? porque me indigna que una persona amateur como tú esté difamando se hace recorte de TikTok y conmigo que yo estoy haciendo historia que me mato en la investigación tú no compartes en tu página ¿por qué no lo compartes en tu página, capitán? si me dijiste en el Messenger que lo ibas a hacer ya ves que eres mentiroso espero que ahorita lo hagas porque si no ¿cuál es el tema? ¿crees que vas a jalar de mi gente? mi gente está esclarecida compártelo en tu página, hermano no huyas al debate la gente me está diciendo acá, oh Andrés y la capitán que comparta ¿por qué no compartes en tu página? bueno, disculpen 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 que les moleste les pediría por favor se enfocen en el tema que tiene que ver con el bloque de la leyenda negra los ataques personales pueden dejarlo después por favor que ya vienen un buen rato un minuto lo entiendo acepto el error acepto el error pero también el señor me ha faltado respeto y nadie le ha dicho nada sí, de acuerdo pero yo creo que para eso debemos hacer bloque de la leyenda negra ahorita por favor justamente me están cortando sobre eso oye pesanca céntrate claro, pero comparte comparte tu página porque tú no compartes comparte tu página no es tu turno no es tu turno disculpe que te moleste es que yo si me tomas en serio yo sé que no es tu turno por favor ya por favor comparte tu página capitán no tengas miedo ¿por qué? porque sabe que lo estoy semascarando concreto nada más el señor dice que yo hablo tonterías este del historiador a ver si lo puedes ver acá de Luis Balcarza el tomo 5 historia de Perú antiguo tú y yo acabamos de reconocer que mira lo que tú dices murió pobre yo no sé qué vas a hacer en España de acá dos días ¿qué vas a defender con tu librito? ¿de los incas hispanos? pero si tú acabas de sepultarlo diciéndolo diciéndole esto mira yo no sé qué dice él no supo administrar su plata o sea vas a ir a maletear al inca hispano no tú has dicho no supo administrar su plata yo no sé qué va a hablar el capitán de España en su libro cuando él está reconociendo que murió pobre ¿cuál es el logro ahí? inca hispano ¿qué ganamos con eso? pobreza ¿qué oculta el señor? el señor oculta Virrey Toledo y espero de enfrentarlos lo pongas compartas en tu página y así te lo digo que lo sepan todas las páginas que me están mirando el señor no quiere compartir su página porque le gusta maletear de ahí y tiene sus trolls y entrando al tema tengo que emplazarlo porque los invasores vinieron acá a transformar los modos de producción imponer su sistema y eliminar el sistema del Tahuantinsuyo por lo tanto no existe incas hispanistas como tal no existe zapa inca hispanista como tal lo que hay es claro que sí hasta ahora hay cusqueños que dicen que vienen de tal linaje pero eso no los hace incas ellos solamente son parte de la descendencia como yo o inca no capitán o alanja que había fundamentales y acá cito juan jose vega que dice arturo mejía césped que dice y acá juan jose vega en incas contra españoles que dice dice bien claro vinieron a qué a transculturizar que defiende el señor capitán perú defiende el virreinato dice que él es bien indigenista dice que defiende a los indígenas desde el año de caral hasta ahora pero el señor no entiende que basadre que Efraín con gran martin que están acá historiadores prestigiosos de la república han desarrollado que los criollos señor capitán perú los criollos como hipólito unánue los criollos como el caro humán y otros se rebelaron contra la elite española y el virreinato entonces dónde está tu secuencia positiva del virreinato si los mismos criollos del perú destrozaron los expulsaron y les quitaron sus tierras al virreinato que estás defendiendo tú que crees que porque te quedan no quedas mal con nadie vas a estar bien en la práctica fueron los mismos criollos de esta republiqueta actual que le hicieron la guerra en el combate 2 de mayo a los españoles y también en la batalla de Junín y en la batalla de Acucho y el señor que defiende una secuencia de qué eso que quede bien claro acá hemos estado en guerras constantes en transformaciones de sistemas del Tahuantisuyo pasamos al virreinato violentamente del virreinato pasamos a la república violentamente y ahora en la práctica si habla del tiempo qué hacen las comunidades puneñas actuales no tienen todavía rezagos del Tahuantisuyo y eso habla algo el señor capitán Perú se pondrá de favor de los hermanos de Puno que tienen poblados con presidentes comunales tenientes comunidades y que están organizados si pueden rezagos de la minca capitán Perú esos rezagos que tú deberías defender que hay en los pueblos que haces así tiene que ver porque eso todavía existe el quechua existe el multilingüe existe el es un más caos eso existe eso es defender acá y no defender posiciones de hispanistas masistoides que vienen a decir que los españoles vinieron acá a dar la paz y armonía lamentablemente un autor ha perdido la mayoría de su tiempo dedicándose a los de mayo la independencia los criollos otras cosas pero ya que me ha dicho que soy un mentiroso y bueno yo no quiero quedar como mentiroso porque si es verdad yo quedé en compartir voy a compartir la pantalla de mi este o bueno compartir la pantalla voy a mostrar acá lo siento voy a sacar la cámara y voy a mostrar que mi facebook justamente acá puse a ver capitán perú ya estamos en debate y como no encontré el link de facebook porque puse reimagí acto oficial lo compartí en youtube pensando que es lo mismo así que bueno si me equivoqué de link lo siento compadre ya he compartido a ver para que no diga para que no labores pues tú ya he compartido acá justo ahorita que has dicho he revisado y he compartido hace 5 minutos pero hace una hora compartí el link de youtube bueno pues lo siento compadre que quieres que haga ya no era youtube no sé tú tienes como 100 páginas pues donde te dedicas a trolear gente yo creo que no las conozco todas lo siento cogí un link y espero disculpas si eso te ha molestado tanto me dices pues te tomas el tema de Melchor Carlos Inca y me dices bueno pues que vas a hablar si no vas a hablar de él tengo para hablar de un montón de gente y te voy a mostrar a ver ya que yo si me que es el tema que hemos venido a cular acá aquí se encuentra este el árbol genealógico o no 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 voy a comenzar con el árbol genealógico voy a comenzar con la foto del matrimonio entre Beatriz Ñusta y Martín García de Loyola es este señor de acá a ver lo voy a compartir ahorita este los jesuitas de Cusco y más cerca para los que viven en Lima lo pueden ver en la iglesia de los jesuitas de Cusco Manco Inca pero que no se ha hablado que su hijo firmó el tratado con Octavia Mendoza que yo si lo mencioné y que su hija se casa con Martín García de Loyola que es descendiente sobrino-nieto impresionante ya o sea esto esto ya va más allá del debate todo peruano debe estar orgulloso de esto porque acá en el medio encontramos la casa del Inca Pachacútec Tupac Yupanqui Huayna Capac Manco Inca Zairi Tupac Beatriz Clara Coya y se casa con Martín García Loyola descendiente de San Ignacio de Loyola y su hija Ana Lorenza se casa con Juan Enrique de Borja que es descendiente de San Francisco de Borja que al mismo tiempo es descendiente de Rodrigo de Borja el famoso Papa Borja Alejandro VI y que por parte de es descendiente de Fernando II de Aragón y de los reyes de la casa de Trastámara de los reyes de Castilla y Aragón y por lo tanto este sujeto que ves acá Juan Enrique de Borja Loyola y con grandeza de Alcañices y de dos santos de un Papa de los reyes de Castilla de los reyes de Aragón y de los Incas a ese que se oculte no que no se sepa no era Inca no era todo el mundo lo reconoció Inca los Incas de acá el rey de España allá que asistió a su matrimonio con la hija del virrey de Granada porque fue España se casó allá y en su matrimonio fue el rey porque era su familia que no se sepa que no se sepa porque éramos pobrecitos subyugados oprimidos no fuimos grandes tuvimos una realeza al nivel de las más grandes casas de Europa y por eso España los llamaba hermanos y altezas o sea eran la casa del Inca pasó a estar entre las casas nobles más importantes de Europa ese es uno de los que tengo que hablar Dionisio Inca Yupanqui descendiente de la panaca de Huayna Capac y que en España viajó a España gracias a los éxitos militares de su padre en el Perú para defender al Real Felipe de los ataques piratas lo llevaron a España él a los nueve años se educó en las casas nobles en los colegios nobles de España y en donde luchó en contra de Napoleón como comandante de un regimiento de dragones españoles luchó en Gibraltar en contra de los ingleses y fue un diputado de las cortes de Cádiz que que hicieron la primera constitución española la constitución de 1812 la Pepa que es que es prácticamente el germen de donde de donde nace la España actual y eso ahí participó un descendiente inca y es por eso que tiene su calle en Madrid me voy a ir a Madrid a ver esa calle quiero ir a Madrid a tomarme foto en la en el cruce de la calle Dionisio Inca Yupanqui con la calle Machu Picchu ahí en esa esquina ahí quiero tomarme una foto espero pueda en el Perú no hay ninguna calle que se llame así en España le dan más reconocimiento bien me toca si si ya ahora si al tema o sea está reconociendo que Melchor que tanto le dedicó un video en tu YouTube tú lo criticas no no supo administrar su plata por eso quedó pobre esas son tus palabras por si acaso o sea yo no sé ya uy creo que Kuntur ha tenido que un poco educar carlo a él en esto o hacerle recordar para que de la práctica no pueda ya citarlo a Melchor porque murió pobre porque no supo mirar su plata o sea era un fracasado en ese cuadro que tú has puesto con tu propia palabra dice lo siguiente la casa del Inca pasa a estar como casa de los nobles entiendo yo de esos españoles nacidos y mezclados con los Incas ¿correcto? sí pues pero tú no explicas y por favor acá escuchen todos los historiadores ¿ya? ¿dónde se le mueve el piso al señor? él no explica cómo pasa ¿ya? como que carambas ¿cómo pasó eso? ¿cómo esos solares de Tupayupanqui de digamos este de Huayna Capa de Pachacuti ¿cómo pasaron? ¿ya? no dice él él dice pasa dice ¿no? eso es lo bueno eso es lo del positivismo ¿no? sin querer él es positivista ¿no? bueno te voy a decir cómo pasaron cuando los españoles vienen acá ¿ya? y Manco Inca deja que Cusco abra y lo sacan arrancado a Quisquis y lo botan más allá del sur los españoles vinieron a agarrarse ¿ya? di esa la verdad di capitán Perú vinieron a agarrarse los solares ¿ya? ¿por qué no dices eso? cómo bonito ¿no? ¿y cómo pasa? yo quiero tomarme fotos en la avenida tal porque le ha puesto en España el rey de España la reconoce ¿y por qué no dices qué hicieron? se agarraron se repartieron el botín de guerra ¿ya? eso es la verdad y eso lo dice Juan José Vega eso lo dice el mismo este Gualdemar Espinosa lo dice el mismo Epis lo dice el mismo inclusive el mismo este ya que no te gusta al señor de venas abiertas porque solamente cité la parte histórica más no el contenido de su percepción de modo de producción ¿ya? te cito pues al mismo Flores Galindo entonces acá vinieron a expropiarse a agarrarse los solares caramba saquear el templo eso lo dice el señor y la crónica lo dice lo dice Precots en sus dos tomos Prescott en sus dos tomos con respecto al saqueo de Cusco Totoyuriato entonces el señor ha visto como la pinta no voy a tomar mi foto ¿cómo te vas a tomar foto? en España puede ser porque por cumplir lo hacen porque inclusive allá hay pueblos españoles que sí estoy de acuerdo que son pueblos que ellos también han sido socuzgados por otras culturas pero acá poner ese cuadro es una burla o entenderlo como una transculturización y gracias por ponerlo porque hubo apropiación repartición de solares una prueba fundamental la iglesia de Santo Domingo está por encima del Coricancha ¿cómo ve eso el capitán Perú? me supongo el capitán Perú estará yendo ahora con su martillo y su comba y su escudo tipo así la gente los que están en contra de la protesta con la protesta para ir a sacar arrancado esa iglesia de Santo Domingo me supongo ¿no? me supongo que el señor capitán Perú ya que él dice que defiende reivindica las culturas me supongo que no le va a gustar lo que dijo el mismo Garcilaso de la Vega en comentarios reales tomo uno dice bien claro que las piedras del Sacsayhuamán los torreones lo destrozaron y construyeron la iglesia del Cusco yo no creo que esté aplaudiendo eso el capitán Perú ¿no? porque eso dice Garcilaso de la Vega entonces yo no sé qué defiendes yo no sé qué defiendes ¿qué estás defendiendo? la burda la burda sincretismos colonización que nos hicieron estas sinvergüenzas ¿no? entonces no es que pasa no es que pasa la casa del Inca porque se junta con la claro pues tampoco explica cómo es que este sujeto español tiene vínculos maritales con la mujer andina de nobleza y es parte del botín que lo dicen los historiadores se casaron con las hermanas de los de Atahual ¿se casaron a voluntad propia? ¿voluntad propia? no fueron carambas amenazadas eso es lo que no dice el señor él dice no se casaron se enamoraron una prueba fundamental Gonzalo Pizarro quería como sea a Corioggio ¿ya? y ya y si la tenía como lo tuvo este el Mancio Sierra se apropió de una linaje de Inca y tuvo un hijo que ellos le llamaban Bastardos o como Diego Almagro eso tampoco dices tú que tuvieron sus hijos Bastardos y que no los reconocían ellos en un tiempo y tuvieron que poco a poco conforme vaya el tiempo y las guerras que hubo de Manco Inca hicieron que ellos reconociesen inclusive a los mestizos eso tampoco dice Capitán Perú que los consideraban Bastardos a los mestizos entonces un poco más de reflexión acá no es que las Incas querían casarse con ellos las obligaban a los se metían estos miserables que como dice acá vinieron con títulos fracasados con digamos títulos nobiliarios en decadencia y vinieron a hacerse pobres nobles vinieron y se hicieron ricos acá en las Indias eso es fundamentalmente entonces acá hay otra mira él dice que acá no hubo masacres porque la Santa Inquisición la clásica se la agarra bueno los libertarios dicen eso no se dice el sujeta acá dice que el héroe es peruano va a Huánuco termino rápido donde hace cantar su nombre y vuela extermina dice acá digamos a más de un centenar de niños cantando su nombre lo dice Juan José Vega el héroe es peruano le ponen porque matan niños y el señor dice oye acá eso está documentado hay que investigar un poco listo muy bien muchas gracias a los dos ponentes les recuerdo por favor tratar de mantener la compostura dentro de este momento entiendo sus conflictos también personales pero hay que centrarnos en los temas correspondientes y el tema de la tiradera lo pueden hacer cualquier otro día de la semana con mucho gusto yo creo finalmente pasamos a la ronda de 20 minutos de preguntas y respuestas entre ustedes o también con el público si así lo desean pero pienso primero su intención entre ustedes pueden dar adelante creo que yo le había propuesto aquí a Cultur que esto sea un tema pues más más libre más de conversatorio ¿no? porque yo ya le he dicho a él a mí no me gusta esta cuestión rígida de 5 minutos 5 minutos porque al final se termina dando esto cada uno habla lo que sea la gana y no oíamos nada pero en uno conversatorio que de repente por momentos si pues ha sido un poco exaltado le pido disculpas si en algún momento le he ofendido yo llevo con él una amistad desde antes hemos hablado muy bien así que yo creo que ahora es tiempo de retomar esa camaradería en donde podamos adentrarnos ¿no? y cuestionarnos lo que hemos hablado la primera pregunta que yo le haría tiene que ver con con que me con que me diga estrictamente en las fuentes él me ha dicho bueno eso lo dice PIS lo dice Mara Espinosa sobre la repartición de los solares en porcentajes porque la información que yo tengo es que el porcentaje que se repartieron fueron las tierras del estado que eran el 5% de las tierras del Tahuantinsuyo y las tierras del pueblo que eran el 95% fueron respetadas por las leyes de indias que dice literalmente no se expropien las leyes las tierras del pueblo si quieren saber más sobre esta fuente los voy a invitar que vayan a mi canal y que vean este video que se llama Cusco expropiación privatización y saqueo donde el historiador Donato Amado dice que el que los españoles respetaron las tierras que no pertenecían al estado que representaron las tierras tanto de los nobles como del pueblo y que claro si me hiciste el Coricancha obviamente el Coricancha era una tierra del estado y que esto incluso me lo ha refrendado porque acá me va a decir ah sí esa es la versión de la derecha el día de mañana voy a subir una entrevista a Don Isaac Humala patriarca del indonacionalismo que me dice precisamente lo mismo los españoles respetaron las tierras de los indios de los indígenas de los naturales del Tahuantinsuyo y no por usarlo como fuente sino porque no creo que él sea derecha y lo admite y lo que dice Donato Amado es que esas leyes se rompieron durante la independencia y si es verdad y la expropiación de tierras ¿sabes quién la hace? Simón Bolívar no lo digo yo lo dice Donato Amado busquen la fuente ahí en el video de mi canal por lo tanto si me han dado los criollos oye yo nunca definí los criollos tampoco pero bueno ¿quieres hablar de este tema de tierras? bueno mira está reconociendo que si se apropiaron de los palacios y los templos de los incas y del Coricancha 5% 5% 5% te reconozco el 5% te lo reconozco toda la ciudadela incaica fue repartida por los españoles o no el 95% no mira el palacio de Colcampata el palacio de Colcampata quedó a nombre de Pauyo Inca y de sus hijos a perpetuidad es que no estás entendiendo de que quien tenía el gobierno del Cusco un inca o un español y quien era a ver para eso tenemos que preguntarnos cual era la estructura estamos conversando responde a ver quien tenía el gobierno primero lo tiene el alcalde como gobernador el alcalde era Alonso Tito Itauchi no no sabes Alonso Tito Itauchi era alcalde mayor de Cusco era te busco el año Alonso Tito Itauchi no era alcalde mayor de Cusco mira te voy a decir una cosa cuando no es Wikipedia no te desesperes estamos conversando conmigo van a ver la computadora dale dale para empezar si tú dices que no era así que respetaron y a Pauyo Pablo Inca según tú tenía una propiedad 95% una parte eso es falso porque ya había alcalde y ya había gobernador de Cusco y el gobernador de Cusco era Hernando Pizarro lo había puesto ¿quién? Pizarro Francisco Pizarro porque él se iba a Lima y Diego Almagro estaba piteando por eso porque él quería esa parte ser la gobernatura y Manco Inca aprovechó esa disyuntiva para que lo mandase a Chile a buscar otro Tahuantizuyo entonces tienes que entender eso ahora yo te pregunto hablemos de los incas hispanos no antes de eso podemos pero me toca a mí pero tú has hecho una pregunta y ya te respondí y Gualdemar Espinosa bien claro dice sobre la repartición tú tienes un libro por si vas a subir ese libro sobre la segunda reducción y la primera reducción de los españoles yo te pregunto acá hablemos de los incas hispanos en concreto nada más en otros 20 minutos mira Francisco Pizarro eran dos incas que él o te lo voy a poner así Francisco Pizarro propuso a un inca o no y quién era Francisco Pizarro primero propuso a Manco Inca claro porque primero vino Tuparpa Tupahualpa y luego Manco Inca no lo propuso él ya ves que no sabes también sabes qué pasó es que mira no dale dale porque yo te estoy hablando con Fuente lo que tú crees pero no es no 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 eso es lo que dice la biografía del Busto ¿quién dice eso? del Busto ya del Busto acá lo tengo ¿en qué parte dice eso para buscarlo? ya en el capítulo Tuparpa ¿cuál es? acá está acá está ya ¿cuál es? madre ya a ver déjame buscar que yo tengo la biografía del Busto que el costado ¿sabes? tranquilo capitán porque estamos conversando nomás pero ahí lo buscas ya en tu otro video mira no sabes y te lo voy a decir y acá que sepa la gente Pizarro no propone Pizarro hace una junta después que envenenaron a Tuparpa capitán no te sientas y como porque tú después me haces una pregunta pero escúchame pues te voy a explicar Pizarro hace una junta no 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 juega el bala no Pizarro hace una junta y propone ¿era Tuparpa o no era Tuparpa y después Manco Inca? no ¿Era o no era? yo te he hecho una pregunta Pizarro propuso a un Inca o no propuso después de la muerte de Tuparpa la respuesta es no propuso ¿qué pasó? acá te lo digo según Juan José Vega según el mundo Guillén ¿qué hizo? él hizo una junta dice acá Guillén dice José Vega donde vinieron Chalcochímac y el séquito quiteño y vinieron la gente que ya estaba con Pizarro antes que venga Manco Inca al encuentro en Huancayo tú sabes eso que era el subtío general Tizoc Tizoc Yupanqui y Tizoc Yupanqui claro la panaca dicen nosotros proponemos a Manco Inca porque Pizarro hasta ahí no sabía quién era Manco Inca porque estaba fugado entonces Pizarro no propone a nadie ¿ya? lo que proponen son los cusqueños y ellos les dicen bien claro si tú quieres ganarle a Quisquis tienes que aceptar nuestra propuesta y Pizarro dejó que ellos propusieran ahí está bien claro ahora una pregunta tú te toca ya correcto cuando me dices quién era el que el que mandaba en Cusco ¿cuál era el sistema político que regía? el sistema político que regía en el Perú ¿el Virreinato? en ese momento no había Virreinato no había Virreinato muy bien ya pues ya me acuerdo ¿cuál es el problema ahí? ahora me tengo una pregunta había gobernación primero sí sí después vino Pedro de Lagasca el sistema político de Pedro de Lagasca es distinto al de Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro que tú mismo has citado después vino el Virreinato de este Blasco Núñez de Vela y del Virrey Toledo anda buscando cómo era la estructura política del Virreinato te ayudo era la del la que heredó el Imperio Hispano que había conocido del Sacro Imperio y ahora te porque esa es la esa es la base para responder quién dominaba Cusco ¿cuáles fueron las causas que hicieron que Atahualpa y Huáscar tuvieron un conflicto armado? la reforma de tierras que involucraba a las momias a los Malkis que quiso hacer Huáscar por la presión por decirlo así económica aunque no había moneda pero se ejercía una presión de que el este el mantener como si estuviera vivo al Malki del Inca involucraba una serie de tierras de recursos de siervos y en un momento Huáscar y eso está en el libro que me ha mostrado de Estete te estoy citando el libro de Estete que tú mismo me has mostrado Huáscar dice amenaza dice esto ya no va más yo le voy a expropiar todos los templos y palacios lo que tú tanto criticas los españoles eso fue lo que hizo ser Huáscar no es eso eso es verdadero ahora pero me dejo respondiendo me toca a mí porque tú ya has respondido te voy a decir por qué no es porque yo te pregunté las causas o sea las causas fundamentales para PIS son religiosas pero fue la confrontación y yo ya lo escribí en tu comentario de que los cañaris gozaban del poder del Tahuantinsuyo Usco este Ulco Caya él gozaba con Huáscar bonito vivían felices y él es el que crea la cizaña entre los dos hay guerra entre Atahualpa y Huáscar por culpa de este señor Huraca que gozaba del imperio no era un pobrecito gozaba él era un reino respetado esa es la respuesta y no lo que está palabreándome tú ahorita eso está en tu libro en mi libro si yo prácticamente no he hablado de eso yo te he hablado del vínculo del Tahuantinsuyo pero muéstrame el libro de Astete el libro del poder de los malquis si solamente ya el poder de los malquis no tiene nada que ver con las guerras estrictas con respecto al tema de las causas no las causas son las guerras la causa fue que Huáscar quiso expropiarle la tierra a los malquis esa fue la causa expropiarle la tierra a los malquis claro revisa tu propio libro que me has mostrado o sea que tiene que ver los malquis ahí con Atahualpa que tiene que ver mira yo te voy a hacer otra pregunta que se ganó no pues pero oye o en todo caso tú quieres hacer mi pregunta normal a ver a ver o sea si quieres yo te puedo hacer yo me puedo buscar una un recoveco semiótico de repente no sé digo que no sé pero yo no tengo que estar inventando pues porque yo estudio pero no es inventar estás inventando papá reconoce ya dime Ulco Coya Kunaca Cañari metió cizaño o no según las crónicas según esas crónicas sí según otras crónicas no quien dice que no que crónicas las crónicas de Betanzos no citan eso hasta donde yo he leído las crónicas de Betanzos Betanzos no cita eso pues o sea por eso te digo según la crónica de Montesinos y de Murúa sí según la crónica de Betanzos no ya listo ahora yo te pregunto es que a ver no tú me has dicho que estoy inventando hay una fractura pero dime dime que estoy inventando sí estás inventando porque estás hablando algo que ni siquiera yo solamente enseñé el libro y que el Felimente está grabado yo solo lo enseñé yo no yo lo que cité era el que iba al cárcel con respecto a la mitología andina como es que a ver y no es y no es para terminar ya para terminar no es el que tú dices mira este libro es el cárcel ya ves que tú solamente has agarrado y has tratado de chapullar no lo dice a ver lo que dice quien dice esto lo dice el cárcel Perú 1917 página 209 que dice bien claro lo espiritual lo natural mágico religioso estaba vinculado a su momia y a su malquicia también lo dice también lo dice mira te traigo también lo dice no te lo tengo que traer tú lo tienes ahí tú sabes es que si lo sé bueno yo lo he citado de libro lo que pasa a ver te explico vamos a hablar sobre este enfrentamiento entre Huascar y Atahuala causas existen muchas correcto y eso se da en todo todo conflicto existen una multiplicidad de casos de causas una causa era el problema de tierras y momias que tenían en la época de Huascar pero eso es innegable eso está ahí en la bibliografía en tu propio libro que te he dicho otra causa es que Huascar ya pues esa no es mi culpa yo que culpa tengo que muestres libros que tú no lees pero yo si lo he leído lo que te he dicho es que no he citado no he citado eso no mientes ah no lo has citado el libro que tú lo has citado yo lo que he dicho es referencias a este libro pero he leído de verdad yo no reconoces que eso de los malquis no lo dice él lo dice justamente es que si lo dice él lo dice Estete ahora tu pregunta cuál sería para ellos es una pregunta rápida antes de que se acabe lo veinte porque ya veo que no 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 es que a ver no no te quiero ninguna pero ya veo de que hay que profundizar un poco más estamos en un entramblamento a ver escúchame estamos en un entramblamento en que tú dices ¿qué es lo que te dice? a ver cuál es la causa yo te digo la causa y me dices no esa no es porque Pascar le envió ropa y maquillaje de mujer a Atahualpa sí o no después de ya eso escucha después pero eso no también fue una causa no es una causa no es una causa no sabes por qué que vino después de la guerra pero deja hablar sabes por qué le envía ropas y maquillaje de mujer y le dice afeminado porque no quiso ir a la juramentación no no es eso no quiso ir a la juramentación déjame hablar pues le estás preguntando y tú quieres responder sabes por qué porque Ulco Coya iba y metía cizaña cada rato le decía que mira él se está haciendo inca está construyendo y no era así cuando él según los cronistas que te he citado decían que él quería hacer un recinto cosa que Huáscar ya le había permitido que él gobierne Quito para arriba porque él tiene madre quiteña y obviamente cuando se entera de que le cree la cizaña a este respetadísimo de las panacas Ulco Coya Cacique o Curaca Cañar le cree él en burla y le entrega esas prendas en burla pero esa es una consecuencia las causas fundamentales que acá el Curaca Cañar hizo que se destrozase el sistema ahora que tenía Atahualpa Atahualpa tenía y acá voy al tema religioso de Piz que dice Piz tenía el Tubipampa que era como Cusco tenía un cerro cerca dice Valcárcel y también era hijo de un inca y tenía el cetro tenía la mascaipacha todo el único te acuerdas que murió Huayna Capa él se quedó con la ropa de Huayna Capa inclusive le dijo vístete con la ropa de tu padre y hasta inca yo defenderé en cambio entonces ya había una fracción según Piz los incas del norte que tenían todos similares lo curioso es que el estandarte solar lo tenía llegó hasta Cusco hasta donde yo sé ahora ese estandarte solar capitán y esto ya va con un tema de que no es capricho mío era un estandarte solar que estaba desde la época desde los primeros incas o zapas incas entonces ese estandarte solar lo toma Manco Inca y en la guerra eso desaparece o sea hasta ahora no se sabe dónde está ese estandarte solar pero cuando tú hablas del mayorazgo real y hablas era algo simbólico claro o sea era algo simbólico yo sí te entiendo porque cuando yo veo la foto es algo simbólico que ellos dijeron mira para ser inca necesito un estandarte todo pero pero para los incas no era pero tenía que ser ese claro me estás diciendo que desde Manco Capac tenían ese estandarte así es así es no desde Manco Capac tenía el Tupayauri no tenían ese estandarte no 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 te digo los primeros incas que ya empiezan a estructurarse como estado ¿por qué? porque ese estandarte era el ícono del movimiento o sea el estandarte solar era una tradición o sea era algo digamos no era como una vestimenta entonces no tenía que ser ese o sea podías sacar otro estandarte era no 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 era ese no había más y lo que hace en el mayorazgo que tú quieres hacer ver en 1794 así no funciona un símbolo escúchame mira 1794 pero Puntura así no funciona un símbolo no era un símbolo nada más es como que me digas que la bandera del Perú que está en Palacio la quemas y ya no hay Perú mira no entiendes el ya dime el Coricancha ¿habían otros Coricanchas? ¿o era el único? era el único Coricancha así era el estandarte había uno y listo el Inca llevaba ese estandarte pero había otros templos no está bien el Coricancha que es la principal pues estamos hablando del Coricancha del Cusco Pachacama no tiene que ver porque Pachacama es de otras culturas entonces lo que te quiero decir el templo del Sol de Pachacama pero tú estás justificando que estos descendientes de hijos de Incas o nietos hay que hablarlo así sí tenían como símbolo digamos como una cuestión como una cuestión simbólica más no pero no era ese claro no era el estandarte el que cosió Pachacute y dos te pregunto ya estamos de acuerdo no era Pachacute pero eso no significa nada ¿cuál era? o sea el estandarte es un símbolo si cambia el estandarte si haces otro estandarte no me desarme la pregunta porque tú sabes que ya sabes que te voy a llevar a mi terreno no no lo que yo sé a ver ya estamos de acuerdo entonces el mayor ajo según tú pero que estemos de acuerdo el que para ti es un símbolo listo el estandarte que puede ser cualquier cosa para ser Inca según tú vamos a avanzar para ser Inca dale para ser Inca ¿quiénes eran? y acá lo digo bien claro su panaca de ese tal Melchor ¿tenía o no tenía su séquito? sí claro era la panaca de Huayna Capa ¿y estaban vivos? por ejemplo ¿quién era su Tahuantinsuyo? Camachico Huayna te voy a hacer la pregunta tú te has metido en los Incas sí, sí dale todo Inca tenía su séquito ¿quién era su Tahuantinsuyo Camachico? ¿quién era su Inca Simin? ahorita te voy a decir en español ¿quién era su Inca Rimari Apu? ¿quién era? ¿quién era un Inca Rimari Apu? era un asesor del Inca mira que había escritura en ese momento y estaba si es que lo toca él si es que lo escribe ¿quién era el Inca Simu Kipú que era el secretario general del Inca ¿y quién era el secretario del consejo real del Inca llamado Tahuantinsuyo Capac Opacuna Incap Kunap Simin Camachicuinin Kipoco ¿y quién era el Inca Prantin el virrey del Inca y quién era Susuyo Apu de este tal Melchor y de los otros que citan ¿quiénes eran? correcto cuando nosotros no, no, no por supuesto cuando cuando cito la cédula real que le permite que le que realiza Carlos V para reconocer a las panacas reales dice les concede el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia a presidir todos los tribunales consejos y cabildos de todos sus reinos y a mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros y de los que sabemos por poner el ejemplo de este otro personaje que ya había citado antes que era Alonso Chihuantopa Inca el cual me di el trabajo precisamente de ir hasta el Museo Inca de Cusco para leer lo que decía su cuadro porque eso no aparece de una figura ¿no? y lo describe como Inca caballero católico por la gracia de Dios Alferes Real de su majestad para resumir tenía su propia corte no nos dice sus nombres no había estaba en ¿quién era la corte de Pachacútec? ¿quién era la corte de Pachacútec? ahorita te respondo ¿sabes por qué? porque Carlos Merchol vivía en España ah pero se fue a España pero Alonso Chihuantopa Inca Marcos Chihuantopa Inca tenían su corte tenían su corte bueno buenas noches ya se ha concluido el tiempo me parece ya para despedirnos si ya para despedirnos un mensaje breve yo creo de dos minutos de cada con cada uno de ustedes ya para concluir digamos este este debate de esta noche muy bien comenzamos con Capitán Perú entonces tus dos minutos de finalización y conclusión claro bueno quiero agradecer este debate este espacio en donde lo importante es compartir conocimiento obviamente no estamos de acuerdo en todo pero por lo menos mi intención ha sido buscar un punto en común al menos en lo básico y si no se encontrado pues nada les recomiendo leer mi libro en mi libro coloco todas las fuentes artículos historiadores me dijeron que Antonio Orellana que precisamente tiene a medio de computadora iba a alcanzar un ejemplar pero si no lo hace también te puede alcanzar uno y lo podemos lo podemos conversar yo he encantado de hacerlo y ya para buscar más información sobre todos estos temas ya les he recomendado también que lo puse en mi canal de YouTube busca en el video de Donato Amado he hablado con Donato Amado que tiene muchísimas lamentablemente ya fue un historiador cusqueño muchísima información sobre el tema he hablado con los descendientes incas que han sido reconocidos por el libro de Ronald Elward y que los he entrevistado también en mi canal y que me han dicho por favor difunde la información de que los incas no se acabaron durante la conquista y que existen y que su legado es riquísimo durante el reinato todos esos videos están en mi canal de YouTube no se queden solo con el desmechor Carlos Inca como creo que se ha quedado Kuntur hay otros más por historiadores también bueno mi página de Facebook mi página de Instagram como Marroba Capitán Peruano y acabo de entrar a TikTok como Capitán Guión Bajo Perú en donde he subido esta entrevista con Don Isaac Humala donde dicen 95% de las tierras del pueblo no respetó a los españoles y por supuesto abierto al debate a conversar lo interesante es que la gente se enriquezca y conozca más de nuestra cultura muchas gracias justo a tiempo concluimos con los comentarios y reflexiones de Kuntur quiero responder un comentario de un joven no sé si se ve de acá un tal Ayrton Villarroel León que es la clásica mi despedida él dice Anca dio una cátedra de cómo cambiar de tema dice claro pero cómo no voy a cambiar de tema si el señor capitán ya no avanza no puede más le echa una pregunta y no avanza y encima está mintiendo cuando ya le ha reconocido que no cité a obviamente Estete sino cité a Valcarce dos le hice una pregunta sobre quién era el gobernador de Cusco y dijo que no sabía tres entonces acá yo le cambio de tema porque ya no avanza pues qué quieres que haga entonces más bien tú Ayrton Villarroel yo abro mi TikTok entra ahí para debatir sobre los incas y deja de estar ayudando al capitán que solito ahí nomás se ha visto la poca bibliografía que conoce y sí respeto al menos que dé la cara por un debate pero sí lo que sí voy a recomendar al capitán Perú es que lea que estudie que se profundice más en cuanto a los incas y deje de estar un poco el sesgo de que los españoles vinieron acá a traernos paz armonía y felicidad porque en el fondo acá estamos defendiendo una postura ideológica aunque el señor no quiera reconocerlo quiero agradecerte capitán Perú por haberme dado por estar acá en un debate conmigo en serio yo también tengo mucho que aprender si te he ofendido te pido disculpas también pero no me he ido muy satisfecho porque no me has podido demostrar que las huacas y esto como para cerrarlo las huacas no necesariamente eran unas piedras unas iglesias como lo dicen muchos historiadores porque tendrías que refutar a todas estas eminencias que tenemos acá porque ellos hablan de que las huacas eran unas solas y ya no se repetiría más entonces eso por otro lado también tenemos que entender que el señor acaba de reconocer que si me quedé con Melchor es porque justamente tú lo has citado en un video le has dado una hora y cuánto era este video este varas una hora y diez que me dices donde invitas a un profesor y hablaste tan bonito de Melchor y hoy día lo tumbaste a Melchor tú mismo que quedó en pobre porque no supo administrar su plata entonces no sé qué caramba se ha querido defender en ese video más bien en ese video de ese profesor que te has invitado le hubiese dicho oye profesor la firme ese tal Melchor murió como pobre porque no fue buen capitalista así que agradecer a todos gracias a ese capitán en serio las ideas se combaten yo te respeto como persona pero vamos a discerpar y lo que sí te digo es que un poquito te recomendaría de que trates de ver el lado más andino del trueque la ilamica que hasta ahora las pueblores originales están luchando y no son a sus adores gracias listo muy bien muchas gracias con el público muchas gracias con los dos ponentes agradezco también su sintonía su tiempo ya casi vamos dos horas quiero hacer una pregunta a los dos saliéndome de mi rol quieren su chicotazo histórico dentro del programa o lo quieran después para los que conocen la audiencia para los para los que están en los comentarios saben que yo soy historiador de profesión en San Marcos muy gustoso he encontrado falencia yo creo que no puedo conversar con ustedes en otra oportunidad ya es un poco tarde tampoco quiero quitarle su tiempo ni a ustedes ni al público y mucho menos mi interés es ser muy popular en este momento porque yo vine acá con un rol y vine a cumplir un árbitro no mete gol pero en cada palabra bueno agradeciendo agradeciendo siempre su tiempo su paciencia también el momento que se hayan tomado ambos cada uno desde su espacio para poder compartir eso con nosotros doy por concluir el debate y muchas gracias hasta ser otra oportunidad listo listo chau gracias Rafael por tu tiempo oye dale 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 no más si estamos fuera del aire di lo que tengas que